Esta noche, y mira nada más las cosas que hacen el amor Suave, suavecito, o le gusta amorcito Pania, 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 pania Y el famoso, seque, reque, pa, seque, reque, pa Esta noche, el cumpleaños de la famosa Eli Se necesita, y la chica da el momento, y que venga, que va a ser Y ya, esta noche, la gente deja de ver, Estado de México Y se ve con la valla, sabado, con mi ruedas agelitos, y lo que juega Aquelito dieciséis, para el monstruo, seque, reque, el famoso, se me borra esa loca Esta sana tiempo es muy linda, como la reina de las cadenas ¡Licia! Si no llores, mi niña, como, chuposito, a queridos de las noches Para amender los ritos de sabor, siempre con la patria Todo el beso de la estiladora, la gloria Para el 97, para el peri robi, el simbio Y su hermosa guada y lupes, para el duro, se supuso pedir Para el conca, y su amor, pinches, siempre con la patria Y su olvido, se me cobra ¡Dice! Ya llegará ese chaval, inquieto, con mi señor, con los crisis Pareciendo la cosa de carne, desde el centro que se alegran Chuposito, a queridos de las noches, alejate, aquí, con la patria Con el conca, y su hermosa guada Para mi niño del olvido, para mi viejo, que no se aposó Luis, la pequeña pocoyó, Maribel, las niñas, fantasmas ¡Dice! Esta noche, le ando de CDC, Adriancito, de San Pablo y Zapanuca, siempre María, 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 María Y el famoso, se quiere requebar, se quiere requebar Mira nada más ese osote, esa buena belladita Para, el famoso chicharrín, su amor Hasta que por fin se animaron con el chicharrín Para, lunita, y su amor en mi cachín Te acuerdas mil amores Y que venga ya Clan, manía No, manía No, venta y cian, por Manuel Manía Es un punto y un placer volverla a ver Ansin o roca Pepe, fit pacilina vähän Chabona, bella, cerecita La blanca, y el rito Para mucho importante Y de maravol que sirva El pominio El y el chicharrín Y la urugu development ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!